Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde tú y yo somos cómplices para hablar de sexualidad justo como nos es concedida al natural y por supuesto donde aprendemos, respondemos tus dudas, tus preguntas y crecemos juntos buscando cada vez acercarnos más al placer y a la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo una vez más y acompañarnos en este profundo y largo camino de la sexualidad. Y por supuesto que siempre es también un placer estarte leyendo y estar atento de tus comentarios que nos haces favor de regalarnos en nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta ahí en Facebook, danos me gusta o sigue nuestra página y mándanos también por inbox o por correo electrónico a pregunta arroba robertamedina.com todas aquellas preguntas que te gustaría que pudiéramos solucionar en nuestro programa porque justo gracias a estas preguntas que tú nos haces es que decidimos los diferentes temas cada semana para poder acompañarte en conocer un poco más acerca de la sexualidad y que estas ideas, estos mitos y estas a veces historias que se pasan de generación tras generación, poco a poco dejen de ser lo más importante en tu cabeza y te des la oportunidad de experimentar diferentes cosas. En este programa precisamente de lo que vamos a platicar son de todas esas dudas y preguntas que de repente surgen a tu cabeza cuando estás con la posibilidad o la inquietud o encontrando diferentes síntomas de si tendrías que ir con un ginecólogo o una ginecóloga y es que hay cosas que de repente nosotros pensamos que son normales o que son naturales y no nos damos a la tarea de cuestionar si eso realmente es normal, ¿no? Y habría que hablar un poquito acerca de estos términos de normales que no siempre son aplicables en cuestiones de la sexología Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones médicas, sí hay ciertos parámetros que se esperan respecto a cada una de estas situaciones Hoy platicaremos de qué tanto es poco y qué tanto es mucho en cuestiones de ginecología porque bueno, de repente hay ciertas cosas que no hay la posibilidad de preguntarle a alguien que tenga este conocimiento formal y a veces le preguntamos qué a nuestra mamá, a nuestras amigas y pensamos que esa es la respuesta correcta y la que tendría que ser Entonces hoy para platicar acerca de todas estas dudas que por cierto agradezco mucho a las personas que nos siguen en Facebook porque cuando les pregunté, ¿no? qué preguntas tendría para su ginecóloga la verdad es que es un placer poder leerles y recibir todas esas preguntas y bueno, todas esas porras y otros tantos comentarios que tenemos la oportunidad de estar compartiendo todos los días a través de Facebook Entonces, búscanos como sexóloga de cabecera o también en la página de nuestro programa Sexo con Roberta que ahí podemos estar en comunicación y por supuesto para el programa de hoy me complace poder volver a recibir aquí en el estudio a una muy muy buena amiga personal y por supuesto también de Sexo con Roberta ella es la doctora Rosa María Meda y por supuesto que ella es ginecóloga y también con amplia formación en sexología y bueno, está aquí acompañándonos para responder todas estas preguntas Muchas gracias por estar aquí en el estudio Gracias por tu invitación Y bueno, platicando de qué tanto es poco y qué tanto es mucho estarás de acuerdo que frecuentemente nuestras preguntas las resuelven nuestras amigas entonces así como de, bueno, como cuántos días es lo común de la menstruación cuántas veces tienen relaciones sexuales a la semana cuánto es la cantidad común para menstruar y todas estas preguntas que, pues bueno, surgen a la idea y regularmente son las amigas las que lo responden entonces hoy que te tenemos aquí en el estudio queremos aprovechar esta ventaja para que nos platiques un poquito de qué tanto es poco y qué tanto es mucho y vamos empezando por lo más básico que, bueno, sabemos que el tema de la menstruación siempre es como un fantasma que mes a mes visita a muchas mujeres ¿Cuántos son pocos y cuántos son muchos los días de una menstruación? Es variable en cada mujer es diferente Las mujeres que ya han tenido una menstruación de tres a ocho días de que inician su ciclo, sus periodos, su menarca se le llama, se puede considerar normal ¿Cuándo es? Se considera como algo anormal Cuando yo ya tengo un periodo menstrual de tres días por mucho tiempo y de repente duró ocho o diez días Eso ya no es normal porque ya no es mi norma Cada mujer somos diferentes Puede haber mujeres que han menstruado ocho días pero el sangrado es leve, es poquito y no hay ningún problema Y así ha sido toda su vida y no hay ningún problema De repente hay mujeres que se espantan porque en un ciclo sangran dos días Tampoco hay problema La cuestión ahí es que busquen que no vaya a haber un embarazo Porque a veces el que disminuya los días o la cantidad de sangrado tiene que ver con un embarazo Y hay que estar muy al pendiente Si de repente tu ciclo regularmente es cuatro o cinco días y de repente nomás manchaste un día o día y medio y solamente manchado hay que descartar un embarazo Entonces que finalmente la norma es lo que aplica para cada persona individualmente Y bueno, sé que me voy a salir un poquito del tema pero aprovechando que ya lo mencionaste Es cierto esta historia de mujeres que dicen que estuvieron teniendo su menstruación y que por eso no se dan cuenta que estaban embarazadas Es posible básicamente la pregunta sería ¿Es posible estar menstruando con cierta periodicidad durante el embarazo? Si es posible Si es posible De hecho uno de mis maestros en la formación ginecológica su esposa todos sus embarazos así los vivió Y él se la pasó investigando Investigando qué tenía que ver Nunca encontró algo específico No había placenta previa No había simplemente cada mes como un reconocimiento menstrual Y es poco el sangrado Obviamente un sangrado abundante no puede darse en un embarazo Porque ya estaríamos hablando de una amenaza de aborto Un aborto en evolución Estaríamos hablando de una placenta previa De otras cuestiones Pero si hay mujeres que durante el embarazo Manchan en lo que sería su periodo menstrual No hay ninguna explicación Pero sí ocurre Otra pregunta respecto a la menstruación Esa es para mi pregunta básica Cada vez que platicamos con algún ginecólogo ¿Cuál es el primer día de la menstruación? ¿El día que se mancha o el día que es el sangrado abundante? El día que se mancha El día que empieza tu primer día de manchado Que ya empiezas que se ve como sangre oscura Es cuando se está depletando inicialmente el endometrio Eso se considera como el primer día de la menstruación Y entonces tengo que empezar a contar a partir de ese día De ese día es el primer día de tu ciclo menstrual Y de tu menstruación ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco Cuando hablamos acerca de cantidad de menstruación? O sea, ¿cuántas toallas al día? ¿Cuántas veces me tengo que cambiar? En cada mujer es variable O sea, yo puedo decir que mi menstruación sea mínima Pero estoy sangrando 10 días, 15 días Cuando yo sangraba 5 días o 4 días La cantidad, a veces el primer día O el segundo día de la menstruación El sangrado se intensifica un poco más Y ahí puede ser hasta 6, 5 toallas al día Cuando tu sangrado es que tu toalla está muy llena Y que tienes coágulos Ahí hay que pensar que pudiera haber un problema de fondo Como miomatosis Como algún problema hormonal que pudieran tener Entonces sí hay que estar vigilando Pero específicamente lo que yo quiero que les quede así Pero bien clarito Que si mi ciclo menstrual se presentaba De una determinada manera Y para el siguiente ciclo ya no es lo mismo Por ejemplo, si yo me cambiaba 5 veces en el día Y para los siguientes meses Empiezo a tenerme que cambiar hasta 8 o 10 veces Y me salen coágulos Entonces eso ya tiene que estudiarse Pero sí, y sí quisiera agregar algo Es cada cuando hay que cambiarse la toalla No más de 4 horas, ¿cierto? Cierto, porque te puede dar una dermatitis Te puedes incluso lo que le llaman rosadura Que es una dermatitis por la toalla Incluso puedes empezar a oler mal Acuérdense que es sangre Y la sangre tiene un olor especial Y si duras más tiempo Pues más favorece infecciones También los tampones Los tampones se tienen que estar cambiando más frecuentemente Y creo que también es importante reconocer lo siguiente Cuando encuentras un cambio Y que no haya una razón con la que la puedas explicar Porque no sé si haya algún medicamento más Pero bueno, ahora que estoy bajo esa ingesta de anticoagulantes Por supuesto que hay un cambio muy significativo En la cantidad En la cantidad, ¿no? Entonces, ¿hay otros medicamentos? Sí, por ejemplo el uso de aspirina Que es muy común Que para el dolor de cabeza Hay mujeres que la utilizan Ay, es que me duele la cabeza Me voy a tomar una aspirina Eso aumenta el sangrado Porque también es un anticoagulante El uso de anticoagulantes per se Te ocasiona A veces lo que te puede aumentar un poquito El sangrado también son los antiinflamatorios Te quitan el dolor Pero te aumentan un poquito el sangrado Eso también puede pasar Y las pastillas anticonceptivas Se lo pueden llegar a disminuir Regresamos después de esta pausa comercial Con más Cuánto es poco Y cuánto es mucho Ya volvemos Y estamos platicando un poquito Acerca de cuánto es poco Y cuánto es mucho Ya hablamos un poquito Acerca de la menstruación ¿Qué hay? Y creo que esa es una pregunta Súper frecuente ¿Cuánto es mucho Y cuánto es poco Respecto a la frecuencia erótica En las mujeres? Ahí tiene que ver También cada mujer O sea No puedes decir que es mucho Ni tampoco puedes decir que es poco Cada persona Tiene su forma De vivir su sexualidad Diferente Aquí no hay normas Y tú lo sabes En la sexualidad En el aspecto Del tener Relaciones sexuales Que no nada más Tienen que ver con el coito Sino encuentros Eróticos Masturbación Tocamientos Apapachos O sea Todo eso Bueno pues ¿Qué tanto ¿Qué tanto es lo que para ti está bien? Eso está bien Obviamente Si la frecuencia de tu relación La disminución O el aumento de la frecuencia Te ocasiona molestia Con tu pareja O te molesta a ti Pues entonces Ahí ya no es normal Estás de acuerdo Si ya mi pareja Se está quejando Porque yo ya no quiero tener Más que una vez al mes Bueno pues entonces Ya no es normal Porque ya me está generando Un conflicto Con mi pareja Puede ser que yo lo viva Muy tranquila Que tenga relaciones Una vez al mes Y eso me sea suficiente ¿No? Pero para mi pareja No Y hablando de relaciones ¿Qué tanto es poco Y qué tanto es mucho En las mujeres Para tardarse Para llegar al orgasmo? Esta es otra pregunta También básica Pues sí Pero ahí tiene que ver Qué tanto es poco Y qué tanto es mucho Depende de mí ¿No? Si yo Generalmente Y es que tiene que ver Muchas cosas Tiene que ver La condición El ambiente La actitud Que estoy tomando En el momento De que estoy En el encuentro amoroso ¿Con quién lo estoy haciendo? ¿Sí? Puede ser que haya una persona Que en cuanto la vea Me haga que me venga ¿No? Si es la primera vez Si es la primera vez Exactamente Sí O sea Tiene que ver muchas cosas ¿Sí? Hay veces que Tiene que ver Esta cuestión Que estábamos hablando Hace rato De que estoy pensando En 20 mil cosas Y no estoy en el momento En el aquí En el ahora Realizando mi Encuentro erótico Con mi pareja O conmigo misma Si me estoy autoerotizando Y no alcanzo A tener un orgasmo O me siento Que me tardo O estoy Ya hasta Me enfado Pero tiene que ver Con qué estoy pensando En ese momento Si estoy en el momento Si estoy en el aquí En el ahora Disfrutándome De mi autoerotización Autoerotismo O estoy con mi pareja Bueno Pues va a ser Más rápido Uno y otro Y otro Puedo tener Múltiples orgasmos Pero tiene que ver En dónde estoy En ese momento Hablando un poquito Acerca Y es que eso Se me había pasado Respecto a la menstruación ¿Qué hay del periodo Del síndrome premenstrual? Todas las mujeres ¿Cuántos son los días Esperados? También es variable En cada mujer Sí hay cambios Cuando hay Estrogenismo Acordémonos Que también hay Un fenómeno En el cual Hay extravasación De líquidos Y eso Ocasiona edema cerebral Y puedes tener Edema de tus manos De la cara De tus pies ¿Sí? Del estómago Y eso es incómodo Eso puede ser Dos días antes Tres días antes Pero también Hay muchas mujeres Que se aprovechan De eso Para no estar Con su pareja O para De por sí Ya traen Una situación De conflicto De relación O familiar Y ese momento Así como que Les es muy Muy propicio Para magnificar Las situaciones ¿No? Y que no tiene Nada que ver Con eso Tiene que ver Con una bronca Que yo traigo De tiempo atrás Fíjate que Yo te voy a decir Una cosa Y bueno Ustedes saben Que aquí Siempre es momento De balcón ¿Verdad? Entonces Yo la verdad Había una parte Donde yo creía Firmemente Que mucho tenía Que ver Con una construcción Social ¿No? O sea Bueno Estos son mis días Y yo me permito Portarme como Una perfecta Latosa Y lo voy a hacer ¿No? Pero últimamente Me he topado Con que En verdad Hay momentos Que las hormonas Se posesionan De ti El otro día Estaba yo Estudiando Preparando Una plática Que fui a dar A los terapeutas Sexuales Aquí en California En Estados Unidos Estaba preparando Una plática Busco música En internet De música Para concentración ¿No? Y sale Pura música De piano Pues no me ves Ahí llorando O sea Pero es que La música Me conmovió Profundamente Y de repente Dije yo Realmente Las hormonas Me están Trastornando O sea Hay momentos En que las hormonas Si pueden hacer Que llegues A momentos Muy fuertes De tristeza Y momentos Muy fuertes De Ay Me entra la calentura Y quiero coger En este momento Esto le pasa A toda la gente Nada más Me estoy volviendo Loca La segunda parte No la puedes responder No No te la puedo Responder Puede ser Puede ser Que en ese momento Andas En una situación Así Hormonalmente Inestable Y que de repente Quieras Ahorcar a medio mundo O no estés De ganas De que te hablen O que hay Impertinencias O te pones Lábil Emocional Pero eso también Puede pasar En otros momentos De tu periodo Claro No justamente Tiene que todo Ser relacionado Pero está padre Está padre Echarle la culpa A las hormonas La verdad Oye ¿Qué hay de esta parte Donde a mí me llama Mucho la atención Que hay mujeres Que como lo decías tú Días antes Con esta parte De la inflamación No quieren tener sexo Y hay otras Que días antes Están súper calientes O incluso durante la menstruación Quieren coger más Claro A mí me fue Muy curioso Una vez me fueron A visitar Una mamá Y su hija Y la mamá Venía Con la certeza De que el que su hija Tuviera relaciones sexuales Cuando estaba menstruando Era malo Y venía Que yo le dijera Que era malo Que tuviera relaciones Y me dice La muchacha No me puede decir usted Que es malo Que yo tenga relaciones Cuando estoy menstruando Porque desde que lo hago Nunca más he tenido cólicos Soy la mujer más feliz Tengo orgasmos maravillosos ¿Eso es malo? No, eso es maravilloso Le digo Si para ti te sienta perfecto Hazlo Y ya la señora Pero ¿por qué? Si usted es doctora Le dice eso Porque no tiene nada de malo Le digo Tiene que ver Obviamente Con que tengas más higiene Con que te haces Con que la pareja sea así Pero si a él le gusta Y ella también Y lo disfrutan Adelante No tiene nada que ver Y fíjate que yo No sé si es una parte De su gestión Que dicen que se te quitan Los cólicos Pero funciona Entonces bueno Aquí la historia Finalmente en Sexo con Roberto Es dejártelo de tarea Que al menos una vez Lo pruebes O sea Al menos una vez Hay que hacerlo en la vida Y así Si tú No, no me gustó Pues no lo vuelvas a hacer Pero bueno Para eso están los moteles No te preocupes Por tener que limpiar tú Veo un motel Pon una toalla Pruébalo Y si de plano Dices tú No pude con él Pero a lo mejor Te encuentras Que bueno Hay una parte Bastante sanadora En ese sentido Y otra cosa Que también se quejan Las mujeres ¿Qué hay de esto Del granito Que me avisa Que ya va a venir Mi periodo menstrual? Sí, sí pasa O sea Cuando la cuestión hormonal Sí te altera La cuestión de la piel Y sí te pueden salir Granitos Hay personas Que se pone más Grasosita su piel O sea Sí tiene que ver Y sí te avisa Pues es una cuestión hormonal ¿Qué pasa cuando estamos Ingiriendo hormonas exógenas? En la menopausia Muchas mujeres se quejan De que le salen granos Y si estas hormonas Contienen testosterona Pues más van a salir Ya está bellito Les va a salir Ya está bellito Exactamente Entonces hay que tener cuidado Que tomamos Y claro que también Nosotros producimos testosterona Y claro que también Se altera nuestro ciclo menstrual Entonces Sí Y hablando de estas alteraciones ¿Qué tanto O es este Que de repente Puedas no menstruar Al menos alguna vez Durante el año ¿Puede ser algo? Sí Es algo normal Y algo esperado En un ciclo de una mujer Así como puede haber Un periodo muy corto Que menstrues A los 16 días Puede ser Que sea tan largo Que dures dos meses Sin menstruar Se puede presentar Y es normal ¿Sí? Tienen que ver Muchas cuestiones Tiene que ver Tu situación de estrés Si estás en estrés o no Tiene que ver El tipo de alimentación Si estás bajando De peso repentinamente Si estás aumentando De peso repentinamente Todo eso Te puede alterar Tu ciclo menstrual Y una más ¿Cuál es el olor normal? El olor normal Tiene que ver Con lo que tú hueles Cuando tú Generalmente Tienes Cierto humor Obviamente Obviamente Aseada ¿No? Porque si le ponemos El olor Después de 10 días De no bañarte Está cañón ¿No? ¿Estás de acuerdo? No Un día muy caluroso Y que traías Pantalón de De licra De licra Y calzoncitos Así también De licra Sí Pero tiene que ver Si tú tienes Tu higiene regular ¿Sí? Obviamente El olor Tiene que ver Con tu humor ¿Sí? Si ya Mi olor Está alterado Yo lo noto Diferente Que huele A pescado Que huele A popó Que huele Porque si huele Cuando hay ciertas infecciones Obviamente El desecho Cambia totalmente Tanto las características El color La consistencia Como el aroma O sea ¿Llega a haber desecho vaginal Que huele a popó? Claro Si tu infección Es por E. coli Va a oler a popó ¡Guau! ¿Qué tanto es poco Y qué tanto es mucho Antes de irnos Al corte comercial Rápidamente Respecto a los desechos El desecho Tiene que ser Las características Son como Babanen De nopal En cierta etapa Y deben de ser Transparentes Después de la ovulación Pierde la filancia Y se vuelve Como más espesito Pero no deja de ser Transparente Como un cristal Opalescente Medio sucio Cuando ya cambia Las características De ese desecho Ya no es normal Que sea amarillo Que sea blanco Como la leche Que sea verdoso Que este Cafezoso Oscuro Que huele mal Ya no es normal La cantidad Depende de cada mujer Y eso nada más Es durante el periodo De la ovulación Y poquito después O sea no son Todos los días ¿No? Todos los días Produces moco Todos los días Produces moco Cuando se vuelve Más abundante Es previo a la ovulación Pero todo el periodo Entonces dependerá De la mujer Si lo puede percibir Todos los días O si nada más Esos días Exactamente Regresamos con más Aquí En Sexo con Roberta Donde siempre Aprendemos un poco Ya volvemos Y ya estamos aquí En Sexo con Roberta Donde siempre Siempre estamos Muy agradecidos Por todas las preguntas Que nos haces llegar Recuerda Nuestro correo electrónico Pregunta Arroba Robertamedina Punto com En Facebook Búscanos Como Sexo con Roberta Mándanos tus preguntas Por inbox También en nuestro canal En YouTube YouTube punto com Diagonal Roberta Medina Todos estos son lugares Donde nos puedes enviar Tus preguntas Y bueno la verdad Es que en cualquier lugar Donde veas un contacto De nuestra parte Puedes enviarnos Tus preguntas Que para nosotros Siempre es un placer Responderlas Y dedicar este tercer segmento De nuestro programa A responder tus preguntas Hoy en particular Tenemos un número De preguntas Que mayormente Tienen que ver Con ginecología Gracias a tu participación En Facebook Que así nos las has hecho Llegar Y bueno vamos a empezar Un poquito con ellas Voy a decirte Las primero Para que tú respondas Toda esta parte De ginecología Nos preguntan A todas las mujeres Les llega O no les llega La menopausia Tengo 42 años Y aún no me llega Pues estás muy chiquita Para 42 años Todavía no es momento Es un periodo Que tenemos que pasar Todas las mujeres Dejamos de menstruar Y dejamos de ovular Obviamente Y llegamos a este periodo De la menopausia Cómo lo vivimos Es la diferencia Unas lo viven Con mucho problema Otras nunca se dieron cuenta Que llegó Solamente porque ya no menstruaron Así es Y yo te invito A que aquí mismo En nuestro canal En YouTube Busques nuestro programa De sexo en la menopausia Donde podrás Ver todo un programa Muchísimo más amplio Respecto a la menopausia Pero bueno En general Te puedo decir Que a los 42 años La mayoría de las mujeres Todavía no tienen síntomas Entonces Algo me parece interesante De ti Que te estés preocupando Tanto a esta edad Y sobre todo Que lo vivas Así como ¿Por qué no me ha llegado? No bueno La realidad es que no te ha llegado Porque no hace falta Un buen número de añitos Y bueno Habrá que esperar A este proceso Pero sobre todo Si lo esperas Con una mejor actitud Puede ser más ligero ¿No? Como que parece Que ya lo está esperando Como con Con angustia Como que algo malo viene No, no va a ser nada malo Disfrútalo ¿Por qué hay veces Que tengo un orgasmo Muy rápido Y en otras Tardo mucho en tenerlo? Ya lo habíamos hablado Sí, ya lo habíamos hablado Un poco Depende de la situación En que te encuentras A veces estás muy dispuesta Y lo disfrutas al máximo Y rápido Alcanzas un orgasmo A veces estás distraída Y bueno Pues cuesta más trabajo Y también Otra parte importante es A veces El calentamiento Empieza antes O sea Es no nada más Lo que se hace En ese momento De los besos Y de las caricias Hay muchas personas Que para ellos El saber El mensaje previo El saber Te deseada La forma en la que esté Hoy en la mañana Te despertaste Incluso hasta las pantaletas Que te pusiste Empieza todo este proceso De ay Quiero No más tarde Va a haber Entonces Cuando empiezas A crear Toda esta expectativa Y toda esta historia Por supuesto Puede ser muchísimo Más rápido Y también A lo mejor Hay días En que él hace Cosas que te gusten más Entonces Si tienes claro Estas cosas Puedes tanto Hacerlas más frecuentemente Tú Como también Pedírselas A él Que las haga Una mujer Una mujer Nos pregunta Doctora Tengo una duda Leí que el examen Del papá Nicolau No detecta El virus Del papiloma ¿Qué se necesita De otros exámenes Para saber si se tiene El virus? ¿Se necesita De otros exámenes? ¿Cuáles son? Generalmente El papá Nicolau Es una prueba Muy confiable Si el papá Nicolau Te dice Que hay Unas células Coilositos Se llaman Es porque Traes virus Del papiloma Y no miente Sin embargo El mismo papá Nicolau Puede darte Un falso negativo O sea Salir negativo Y que Si traigas El virus El virus Si puede ser positivo Siempre es positivo Pero puede ser negativo Y si este es positivo ¿Y en tal caso? En tal caso Se recomienda Hacer una colposcopía Con La colposcopía Ya se hace Una tinción especial Con ácido acético Con luvol Se delimita Si hay alguna área Sospechosa Y se toma una biopsia Y la biopsia Se manda a estudiar Obviamente Previo a la colposcopía Se toma Bajo dirección Colposcópica Antes de teñir Ni nada Otra vez El papá Nicolau Y Ya se hace Todas las tinciones Se ven Si hay áreas Sospechosas Se toman muestras Biopsia Si se mandan a estudiar Y el diagnóstico Definitivo Es por el resultado De patología Una pregunta Que alguien me hizo En algún momento En los labios mayores Afuerita Como entre los labios Y la ingle Ella encontró Una verruga ¿Eso significa Virus del papiloma humano? No necesariamente No necesariamente Hay que ver Las características De la verruga Hay verrugas Que toda la vida Las han tenido Y que hay En diferentes partes Del cuerpo Y que no necesariamente Es BPH Hay que ver Si la lesión Tiene características De cresta de gallo Por ejemplo Eso indudablemente Es BPH ¿Sí? Entonces Hay algunas mujeres Que traen unas lesiones En los labios Pero entre los labios mayores Y los menores Que son Se ven como Tipo Las lesiones Y mira Y tienes en los dos labios No Es una característica Y si apareció después Hay que Hay que estudiarla Hay que tomarle una biopsia Y hay que Y ahí es como se descarta Si hay virus del papiloma Hola Buenas noches ¿Por qué Después de que tuve A mi última bebé Mis periodos Son extremadamente abundantes? Me realizaron La salpingoclasia Ese mes Fui a urgencias Me inyectaron Para detener el sangrado Esa misma noche Se detuvo Llevo tres semanas Con cólicos Dolor de pierna Y los senos Muy sensibles Ok Muchas veces Si puede ocurrir Que después de la salpingoclasia Aumente tu sangrado menstrual Eso Generalmente Se regulariza Si Si tu tuvieras Dos o tres ciclos Presentando Esta situación Hay que darte Tratamiento hormonal Para que te regularices Porque si hay Alteración hormonal Después de la salpingoclasia En lo que respecta A la dismenorrea O alcohol Dolor De piernas Pues hay que tomar Un antiinflamatorio Previo a que te vaya A llegar tu menstruación Es importante Empezar como Cuatro o cinco días antes Y seguirlos tomando Tres o cuatro días después Y se te va a quitar La molestia Hace un momento Que platicamos Un poquito Acerca Del síndrome Premenstrual Olvidé preguntarte Esto ¿Cuál es tu postura Como ginecóloga? Esto lo he visto También en otros Ginecólogos Que proponen El uso Por ejemplo De Prozac De tres a cinco días Antes para disminuir Un poco la cuestión Emocional Y poder Mejorar Pues el estado De ánimo De las mujeres ¿Esto Lo ven como Una práctica Aquí en México También? Nosotros Bueno Yo en la práctica Privada Yo no lo llevo Yo no Les indico A excepción Que ya tengan Problemas previos En síndrome Climatérico Específicamente La manejo O cuando hay Una paciente Con problemas De depresión Ya previa Pero para El síndrome Premenstrual La verdad Es que yo No tengo la experiencia No lo he hecho Como algo cotidiano Yo como que Me voy más A la cuestión De antiinflamatorios De ejercicios De relajamiento De la persona Y generalmente Ceden Hay otro tipo De dismenorrea Que es un dolor Más intenso Que ya está asociado Con un problema Específico Que es la endometriosis Y hay que tener cuidado Si el dolor Mestrual Va en aumento En aumento En aumento Posterior A que tú Ya llevas Un periodo Y te dan cólicos Pero son tolerables Pero ya van aumentando Hay que descartar Un problema De endometriosis Lo que respecta A la cuestión Emocional Puede tener Aplicación El prósac Pero yo creo Que le serviría Más una psicoterapia Porque una persona Que ya cotidianamente Te está presentando Problemas De depresión Y todo En el periodo Premenstrual Pues entonces Si hay que ver Que no traiga Otro tipo De situaciones Que le estén Condicionando Su depresión Y manejarlo Con psicoterapia Y fíjense Que la verdad Yo quiero hacer Un reconocimiento Público Justo por la respuesta Que acaba De dar Rosy Meda Porque es muy importante El manejo multidisciplinario Como cada una De las personas Que tenemos Diferentes formaciones Podemos atender Cada uno De los aspectos Que conforman Al ser humano Entonces Es importante Que lo sepas tú Quien le corresponde Atender cada parte Entonces Desde lo físico Es bien importante Atenderlo Porque muchas veces Es algo Que está sucediendo En tu cuerpo Y que por más Que le busques Con psicólogos Con Reiki Con flores O con lo que tú Quieras hacer No lo vas a solucionar Porque tiene un origen físico Como también Hay muchas cosas Que la mejor solución No necesariamente Son pastillas Muchas veces Al hacer un tratamiento Psicoterapéutico Puede darte una solución A largo plazo Y más sana Para tu cuerpo Entonces Siempre considera Que no nada más Somos cuerpo Somos mente Somos cuerpo Somos espíritu Y también somos pensamiento Entonces Si conjuntas La atención De cada uno De estos elementos Seguramente Te vivirás Como un ser humano Muchísimo más pleno Volvemos con más Y ya estamos de regreso Y bueno Nos quedó una pregunta Muy importante Aquí en Facebook Que es definitivamente De ginecología Hola doctora Tengo un ectoprion grande Y flujo blanco Sin molestias En el Issste Me dijeron Que es normal ¿Requiere cauterizarse Ectoprion Y para el flujo Requiere antibiótico? Gracias Si el flujo Es transparente No requieres antibiótico Si el ectoprion Está grande Sí te recomiendo Que lo cautericen Porque eso va a favorecer Obviamente A que tengas Infecciones recurrentes Entonces Sí es importante Que te lo cautericen Y que te estés Checando constantemente Porque a veces Tiene que ver Con que ya naciste Con esa situación Otras veces Por el parto O por algún Otro traumatismo Y obviamente Si esto te está Ocasionando Un flujo Que tenga Un color amarillo Verdoso Que te genere Comezón Que huela mal Pues entonces Sí te tiene que dar Tratamiento médico También Una pregunta ¿Qué es un ectoprion? Ectoprion Es un tejido En el cervix Tenemos La parte interna Que es el endocervix Y la externa Que es el ectocervix Haz de cuenta Como mis labios ¿Sí? Mi labio Tiene una característica Así les explico A mis pacientes La parte interior Del labio Donde se empieza La mucosa Eso sería El endocervix Entonces el ectoprion Haz de cuenta Que yo traigo Mi labio Constantemente así Entonces la parte Que debe estar Hacia adentro Está hacia afuera Y obviamente Está en contacto Con el traumatismo De la relación Del coito Con Con Agua Con todo lo que Tenga que ver Con infecciones Entonces Eso hace Que puede estar Como es más lábil Para que te infectes Es como traer floreado Los Exactamente El labio Como traerlo así Sí Como el cervix El cervix Es que está de fuera El tejido El endocervical Está por la parte externa Y ahora que hablas Acerca del agua Una pregunta ¿Qué pasa? Y esta sí es una pregunta Que de repente me genera ¿No? Regularmente En estos momentos Cuando el clima Ahorita que está de calor Ay, quiero ir a la alberca Y estoy menstruando Un tampón El agua De la alberca Entra ¿No? Esto por supuesto Que favorece Más infecciones Claro Pero el tampón Te lo vas a quitar En cuanto salgas De la alberca Pero y si no tienes tampón De todas maneras Entra agua de la alberca Pues claro Que entra Aunque recordemos Que la vagina Es un espacio virtual Y generalmente Está colapsado Pero entra agua Pues claro Que entra Es un orificio Tendremos cuidado Las siguientes albercas Aparte Las albercas Tienen mucho cloro Lo único que mata Cualquier virus Es el cloro Entonces no pasa nada Pero y entonces No pasa nada Porque te metas agua Con cloro Por estar en las albercas Pues te puede irritar Si tú tienes alergia Al cloro Pues sí te puede Generar una dermatitis Pero no nada más En la vulva O en la vagina También en la piel Y las mujeres Que practican mucha natación No padecen de Mayor infecciones vaginales No porque tienen más cuidado Se limpian Salen de bañarse De la alberca Se lavan Se bañan Se mantienen secas Sus hóspedes Entonces no hay Mayor problema Aunque hay mujeres Que sí te refieren Mayor grado Sobre todo Cuando se van húmedas Se quedan con el traje De baño Toda la mañana Entonces sí te puede Condicionar Que tengas micosis Que tengas cándida O algún tipo de infección Por hongos Pues esas han sido Algunas de las tantas Preguntas que nos has Compartido Muchas gracias Por haberlo hecho Pero quiero empezar A platicarte Acerca de Por supuesto Siempre te decimos Que está pasando En el mundo Respecto a la sexualidad Y claro que El mundial Ha traído Bueno Tantas pláticas Y tantas historias Que tienen que ver Con sexo Que bueno Hoy vamos a compartirte Solamente Una de estas Que han salido Publicadas Y es que esta Es muy reciente Resulta que una Actriz porno Dio su palabra En Twitter Ante todos sus seguidores Y dijo Que si la selección De Chile ganaba Ella tendría 16 horas continuas De sexo Y ella Su cuenta es Marlene Doll Esta actriz No es la primera vez Que lo hace La vez pasada También ofreció 6 horas continuas De sexo 8 horas continuas De sexo Si esta selección Chilena Obtenía los 3 puntos Frente a Australia Para poder calificar Al mundial Entonces Cuando sucedió Ella tuvo que pagar La apuesta Y subió fotografías Donde evidentemente Estaba cumpliendo Tal apuesta Justo ahorita Que ofreció 16 horas Imagínate que La cuenta en Twitter Se saturó Y le deshabilitaron La cuenta Por las políticas De privacidad Que existen en Twitter Por lo que tuvo que Abrir otra cuenta más Para poder seguir Poniendo las fotografías De que estaba cumpliendo Con su apuesta Entonces Ella tiene más de 43 mil seguidores Y obviamente Estos rápidamente Se anotaron Para ser parte De estas horas Y maratón de sexo Que esta actriz Prometió Si su selección Ganaba ¿Cómo ves Este tipo de Apuestas? Dicen que Ella está Pues aprovechando Este tirón De Brasil Para también Poder darse a conocer Y hacerse más famosa Ahora hasta acá En Tijuana Estamos platicando Para ella Y bueno Esta no es la primera vez Que una mujer Gana mucha fama Durante un mundial Nosotros también Tuvimos nuestra historia Allá en México Con la chiquitibum Con la chiquitibum Y bueno También en la paraguaya Larisa Riquelme En otro mundial De fútbol También Obtuvo mucha fama Entonces bueno Esto es lo que está Haciendo esta actriz Pero bueno ¿Qué va de bailar Y enseñar las boobies A aventarte 16 horas De sexo Con desconocido Y medio ¿Cómo ves esto? Pues si eso La hace a ella feliz Y hace que Apoya su selección Pues está bien ¿No? Eso para ella Está adecuado Yo creo que Está bien Y por supuesto Que bueno La creatividad Y el respeto A tu propio cuerpo Siempre El límite Lo pondrás tú Y claro que Es interesante Permitirte Explorar Si es que Esto está de acuerdo A los límites De tu propio respeto Y de Pues claro que Yo espero que Si estén utilizando Al menos condón ¿No? Porque Pues bueno Hay otras tantas Que no se pueden sanar Que bueno Sería importante Al menos Protegerse Y utilizar condón Por supuesto Que también tenemos El juguete De la semana Y claro que Seguimos En nuestros juguetes De la semana Caseros Y por supuesto Ya hemos utilizado El teléfono celular Pero hoy Queremos proponerte Que lo utilicemos De otra forma Diferente Y es que Aunque el juguete De la semana Será tu teléfono celular Que bueno Por supuesto Puede ser cualquiera De todas tus Múltiples opciones De teléfono Que sea chiquito O que sea un poquito Más grandote La intención Finalmente Será utilizar Su vibrador Y por supuesto Que con el vibrador Podrás darte placer Pero aquí Este queremos Que lo utilices En pareja Entonces Cuando Este Sea el momento Adecuado Entre ustedes Como pareja Podrán acordar Si es Si es En algún momento Donde ella O él Puedan estar Ya sabes En casa Dispuestos Ustedes Pondrán Las circunstancias Que ustedes Quieran O seguramente Ahorita Rosy Nos podrá Sugerir Alguna Pero finalmente Una vez Que ya estén De acuerdo Con esto La tarea Será Marcarle A tu pareja Constantemente Para que su teléfono Este funcionando Mientras Tu pareja Podrá aprovechar De esta vibración Que tú Le estás Regalando Y poderla Utilizar Pues bueno En todas las áreas De su cuerpo Que le puedan Resultar placenteras Aquí Claro que puedes Acompañarlo De algún que otro Mensajito Coquetón Donde por supuesto Alimentes la fantasía Que siempre es importante En cualquier acto De autoerotismo Y así Pues que vas Pues practicar Un poquito De entre Sexo cibernético Entre teléfono En ayudar A tu pareja Con esta vibración Constante Y por supuesto La complicidad Que sabemos Que siempre Es mucho Muy excitante Como es nuestra Propuesta de Juguete De la Semana Todo el mundo Tiene un teléfono ¿No? Claro Claro Todo el mundo Tiene un teléfono Y todo el mundo Se puede dar un espacio ¿Qué tal que cuando sienta Que está más complicado El asunto Te empiece a marcar Y 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 tengas que ir al baño Todo el mundo Puede ir al baño ¿No? Entonces Pues ahí puedes hacer Algo rico Y relajarte Para ya salir Con más brío A retomar Tus actividades diarias Me parece interesante Cuando esté bastante saturado El trabajo Y entonces Estás a punto De querer ahorcar A tu jefe O a tus subordinados En ese momento El teléfono Te hará una llamada Que no podrás rechazar Y bueno Seguramente Después de este baño De endorfinas Regresarás feliz A seguir trabajando Ese es el juguete De la semana Pero claro Que también tenemos La tarea De la semana La tarea De la semana Pues bueno Aprovechando Que está haciendo calor Y que Ay bueno Estos son de los momentos Que más se disfruta Como mujer En la posibilidad De utilizar vestido O bueno Según sea el caso Falda Esta semana La tarea será Que trates La mayor cantidad De días Será ideal Si logras hacerlo Todos los días De evitar Utilizar ropa interior Y bueno Yo sé que a lo mejor Algunas mujeres No querrán Abandonar su brasier Y a lo mejor Eso pues Ya determinará Cada quien Si lo quieres O no lo quieres hacer Pero yo te invito Que al menos Las pantaletas Los boxers Los truces Y los calzoncillos Eso sí Los dejes de lado Mira Hasta vas a tener Que lavar menos Al final de la semana Pero que te permitas Esta maravillosa Y placentera Experiencia De sentir el aire De disfrutar La libertad De tus genitales Y a los hombres Que padre Que puedan utilizar Ya sea desde mezclilla Hasta estos pantalones De vestir Que por supuesto A ti como mujer Puedes ir así Y a jugar un poquito Y la verdad Es que se siente Delicioso Entonces la tarea Es evitar Utilizar Ropa interior Y claro Que esto puede ser Muy excitante Porque tanto Los hombres Saber que tu mujer No trae panties Y que entonces En cualquier momento Puedes aprovechar Para meter mano Y así disfrutar Un poquito Y tú poder Percibir De diferente manera El tocar Su testículo Su pene O sus nalgas Bueno Esto realmente Se siente delicioso Entonces la invitación Es para que Durante la semana Evites utilizar Ropa interior ¿Cómo ves esta tarea? Me parece muy bien Y eso es así como Si se hace un hábito Y aparte Estás haciendo Tus ejercicios De Kegel Pues va a ser maravilloso Claro Porque los ejercicios También recuerda Que puedes utilizarlos Y mientras ejercitas También Puedes llegar A erotizarte Porque bueno Al momento De que estás haciendo Estas contracciones Vas jalando Un poquito Inevitablemente El clítoris Y claro Que esto puede ser Bastante placentero Entonces Esa es La tarea de la semana Y se me quedó Una pregunta En el trintero Que no quiero Cerrar el programa Antes de hacer Aunque tenemos Un minuto Para responder Y es ¿Se pueden transmitir Enfermedades Como hepatitis Y otras En el sexo lésbico? Claro que sí Claro que sí Se pueden Si la persona Está infectada Recordemos Que es a través De la sangre O a través De los fluidos Entonces Si hay contacto De fluido Si tienes Sexo oral Si hay una lesión En la boca Si hay una lesión De continuidad Incluso en tu vulva Si puedes infectar O ser infectada De hepatitis De VIH De VPH De cualquiera De las infecciones De transmisión sexual Claro que sí Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí Rosy Con todo tu conocimiento Y por supuesto Siempre es un placer Tenerte aquí En Sexo con Roberto Te esperamos Que regreses Muy pronto Gracias Muy amable Claro que sí Con gusto Que tengan buen día Buena noche Y por cierto Muy rica noche Y por cierto Si quieres iniciar Tu proceso de psicoterapia Recuerda llamarnos Al 681-1993 El teléfono De nuestro consultorio También puedes buscarnos En Facebook Como Sexo con Roberta O como sexóloga De cabecera Para darte El teléfono Donde te puedan encontrar Rosy Es el 626-1526 Y el 686-8059 Y si no cachaste Su teléfono Búsquenos a nosotros En Facebook Que ahí también Podemos dártelo Recuerda Darnos de alta En Facebook Como Sexo con Roberta Y por supuesto Tener siempre presente Que antes de dormir Sintonice Unirradio TV Para un poco De Sexo con Roberta Hasta mañana Si quieres solucionar Un problema personal Algo en tu relación De pareja O solamente quieres Consejería Algunas preguntas Respecto a la sexualidad Por supuesto Márcanos 681-1993 El centro especializado En psicología Y sexología integral El primero en la región Con más de 8 años De experiencia Somos tu mejor opción Roberta Medina Psicóloga Sexóloga Y terapeuta sexual 681-1993 O búscanos en Facebook Como Sexo con Roberta Salta Medina Más de Te Peká